¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en la casa de Rosel Ríos, una casa importantísima en Barranco y estamos aprovechando un poco el impacto, la oportunidad que la están restaurando en este momento para un evento que va a haber acá y el arquitecto Aldo Leartora, que es el que está a cargo de esta restauración nos va a contar un poco de la historia de la casa y todos los trabajos que se están haciendo. Así que acompáñenos. ¿Qué tal Aldo? ¿Cómo estás? Estamos acá y bueno, yo quería comentarles que esta casa maravillosa de Rosel Ríos tiene muchísima historia y como tú me comentaste también hace un rato, es una de las casas más emblemáticas de Barranco. Entonces quería hacer un recorrido contigo por la casa para que nos puedas contar qué es lo que has encontrado en la casa y cuáles son los salones más importantes y cómo los están restaurando, ¿no? Porque esto va a ser parte de la exhibición de Casa Costa. Esta casa que es la más importante para Barranco en el sentido de lo que es la tipología, el estilo de esta villa, rancho y es una de las arquitecturas eclécticas más emblemáticas del distrito. Ha estado muchos años abandonada, ha estado prácticamente 30 años abandonada y se ha venido deteriorando muchísimo lamentablemente por la falta de uso de esta casa. Y hoy en día que Casacorce va a sentar en esta casona, bueno, ha dado la posibilidad de que se pueda recuperar tanto la fachada que está en muy mal estado como muchos de los ambientes interiores. Paramos acá y quiero aprovechar también para ver toda la fachada de la cúpula, que sé que la encontraron en un estado de probable, o sea, se venía abajo la cúpula. Y acá puedo ver que ya con un trabajo de yeso y con molduras de yeso han podido hacer toda una recuperación extraordinaria, ¿no? Sí, hicimos todo un proceso primero de desmontaje y copiar las figuras y las decoraciones y las molduras que se encontraban en mal estado para poder fumigar los interiores de la cúpula, tanto la caña, la madera, que estaban totalmente plagados de insectos. Entonces, lógicamente ya la estructura se estaba deteriorando y por eso las figuras en yeso estaban cayendo. Entonces, hemos hecho un copiado del original y se ha vuelto a reconstruir con caña y con madera las partes afectadas para poder volver a ponerlas en su lugar de origen, ¿no? Algo que también tiene la casa interesante es la historia, que bueno, sabemos, ¿no?, que la hizo esta persona Esteban Ríos y que vivió poco tiempo en la casa y que él pensaba que iba a vivir muchos años y que sus hijos iban a vivir acá y la casa también cuenta un poco de su historia. Este señor empieza la casa construida en 1908, se acaba en 1912. Es interesante porque hemos encontrado planos originales en los sótanos que están firmados por un francés que es H. Rattouin, que es el que aparentemente es el que diseña esta casa con todo este trabajo francés que tienen las decoraciones neorrocobosas, en las salas, en la fachada, en los pisos. El hecho de que haya intervenido este arquitecto francés, de algún modo eso haya percutido o incentivado en hacer estas figuras que son todas prehispánicas y más incaicas, ¿no?, por así decirlo, que no es nada común de la época porque la gente no quería ninguna relación con lo que estaban viviendo en esa época, sino al contrario, todo tenía que ser europeo, ¿no? Entonces es bien raro ver una sala como esa, si yo los invito a conocer esta sala porque realmente es maravillosa. Creo que es la influencia porque hay otras, esta casa se la atribuía al arquitecto Baird y al arquitecto Francisco Alba, que ha hecho otras casas en Barranco, ¿no? Y esas casas son muy neoclásicas, muy tranquilas, muy sencillas. Y esta casa es una explosión de lo que podríamos llamar el esqueleticismo, una mezcla de todos los estilos. Y el salón tiene el francés totalmente, el neorrocobo, hay pisos rocobo, piezas traídas de Europa definitivamente. Pero mucha influencia árabe también. Aquí estamos en el comedor con su lámpara original. Hay muchas lámparas que estaban originales, se han sacado y se van a volver a poner. Yo soy barranquino, yo vení a esta casa cuando era habitada y estaba con todos sus muebles, era realmente impresionante. Este es el salón más importante de la casa, ¿no? La sala que te recibe, el recibo. Sí, correcto. Este es el salón dorado. Ese es el salón francés, neorrocobo, con todo el detalle decorativo en ese sentido. Este ambiente ya ha sido intervenido, no sé si, porque eso es algo que también te quería preguntar. ¿Cómo se van a intervenir los ambientes? ¿Hasta qué punto uno puede cambiar lo que recibe? Este salón tiene Roque Saldías, Pepe Canepa tiene el call central, Mary Cooper tiene el comedor. Son los tres ambientes más importantes de la casa. Cada uno está respetando las pautas que hemos dado, digamos, entre lo que es una restauración importante de conservar lo original. Y también nos supervisa el Instituto Nacional de Cultura en ese sentido. Es más un trabajo de recuperación que de intervención. Claro, Roque Saldías ha hecho ese trabajo de recuperación en ese sentido, con las pautas que nosotros hemos dado. Y la decoración que él va a plantear, ya la verán cuando se dice Casacor. Y que seguramente es algo que contraste para que... Claro, ¿no? Entonces es interesante porque es una propuesta bien de conservación de lo original. Y ahí va a poner toda su creatividad acá, decorador, en ver qué es lo que propone como una propuesta contemporánea, seguramente. Este es el ala lateral de la casa, que tú me habías comentado que la había hecho el señor Ríos para una de sus hijas. Sí. Para que quisiera vivir acá. Entonces está como independiente completamente de la casa. Sí. La casa tiene la planta en una forma en una. Los ambientes centrales, sala, comedor y polio están en el centro. Y los dos laterales son habitaciones. Esta ala lateral la cerraron, la clausuraron hacia las salas centrales y tenía un ingreso independiente de la calle. Era como una especie de departamento hecho para una de sus hijas que finalmente nunca vivió aquí. Hay una pregunta que te quiero hacer que me parece bien interesante a futuro. Y es en una casa como esta, porque claro, esta situación, esta es una casa muy importante, pero hay muchas casas que viven esta historia en la cual llega un momento en el cual se desocupan porque ya son casas enormes de ambientes gigantes que no tienen un uso en la vida que vivimos hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Las familias necesitan venderlo, lo hemos tocado muchas veces en el programa también. Tomando esta casa como ejemplo, ¿qué uso se le puede dar a esta casa en el futuro? Es lamentable ver en Lima cómo se caen las casonas día a día, en el RIMAC, en fin, en el centro de Lima, bueno, en el centro de Lima ya se ha recuperado un poco. Aquí esta casa, el valor que tiene es muy alto, el valor artístico, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido sí hay un poco de control en los espacios interiores que puedan reciclarse hacia un uso. Pero indudablemente en una casa, para que siga viviendo una de estas casas antiguas hay que inyectarle vida contemporánea. Yo soy siempre de esa política. Y llegar a un equilibrio. En cada propuesta es distinto, ¿no? Entonces, no nos podemos quedar en el pasado, en que esto pues estaba en la época de 1900 y vamos a pretender que venga a vivir una familia, una sola familia como era originalmente. No va a pasar. Entonces, claro, los usos que hay que proponer a esta casa, pues claro, hoy día es Casa Corvo, va a funcionar dos meses, se va a recuperar en parte la casa, porque claro, un 100% no tendría que ser una reservación más profunda, ¿no? Pero los usos, claro, hay muchos usos que podríamos tener acá, un hotel Buntic, por ejemplo, una sala de conferencias, de convenciones, de alegrías de arte. Es, por ejemplo, como aquí en el mercado. Yo estuve a cargo de la restauración del mercado de Barranco, que se venía abajo y hoy día sí está funcionando Metro, pero es una compañía que ha vuelto a reciclar hacia un supermercado y ya sigue en pie un edificio que iba a caer, iba con la cara, ¿no? Pero Metro lo que ha hecho me parece excelente. Ha mantenido la fachada y ha intervenido el interior. Hay usos que, indudablemente, que son permitidos y que la casa la podrían seguir manteniendo hacia el futuro. Con un trabajo de conservación constante y mantenimiento es lo que necesita una de estas casonas para evitar que llegue al interior a que ha llegado precisamente por el abandono de prácticamente 30 años, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, Aldo, muchísimas gracias. A ti y a ti. Muchísimas gracias por el tiempo y, bueno, espero que les haya interesado porque realmente podríamos hablar horas de mil detalles que vemos en la casa, pero no alcanza el tiempo, así que ya cada uno lo verá con sus propios ojos. Ya vendrán, pues, cuando se inicie el 21 de septiembre, pueden entrar para ver cómo quedó la casa, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti también. Chao, nos vemos. Chao. 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 Gracias.